Silencio, que hoy les hemos hecho una caseta a base de heno y las imágenes son divertidísimas. No te pierdas este vídeo. He querido recrear encima de mi mesa un bol, una paca de heno, para que podamos ver toda la interacción que tienen estos animales, para que podamos ver lo importante y el papel que juega el heno dentro de su hábitat, para que podamos ver cómo lo comen, cómo juegan, cómo se esconden la labor que ejerce el heno dentro de lo que es la vida completa de un animal, de un herbívoro, de un roedor. Porque es su vida y esto es lo que vosotros tenéis que recrear en casa. Un lugar donde ellos se puedan resguardar, donde ellos puedan interactuar, donde puedan comer, porque todo este heno es completamente comestible. Así lo debéis recrear. Yo además he puesto unos túneles ahí abajo, donde veis que se esconden, donde además las cobayas pequeñitas que hemos traído, bueno, es que no os lo perdáis, porque habéis visto un poco las que entran y las que salen. Pero ahora mismo tenemos aquí dentro doce animales. Fíjate en este pequeño montón de hierba, ¿no? Para que veáis lo importante que es. Porque además todos estos animales que tenemos aquí son presas en la naturaleza. Necesitan de cobijos donde poder desaparecer del mundo y estar tranquilos. Y esto es precisamente lo que hace el heno. El heno no dejan de ser hierbas secas, que cuando el animal las ingiere y las consume, además cumple la buena función de desgastar los dientes. ¿Qué tipo de heno debemos aportar? Pues cuanto más variado mejor. Tenemos heno de diente de león, heno de manzanilla, heno rico en fibra. Hay un heno muy interesante de la gama de Naturalis, que es un heno de pradera multifloral, que está cultivado en los Pirineos. Y esto lo que hace al fin y al cabo este gran cúmulo de heno, que por cierto estas pacas las tenéis con Naturalis, pacas de 5 kilos, que ojalá tengáis este espacio donde poder proveerles este enriquecimiento ambiental. Pues bueno, al fin y al cabo lo que conseguimos son hogares, casetas, lugares donde van a comer, donde van a interactuar y donde los animales se van a sentir realmente cómodos, alimentándose de un modo perfecto y refugiándose como a ellos les gusta. Seguro que a muchos de vosotros os molestan esos ruidos, petardos, tracas, esos sonidos de verbena, de típicos o tan típicos de las fiestas populares. Pero, ¿cómo le afectan esos sonidos a nuestras mascotas? Vamos a ver el vídeo. Venga, lo vamos a explicar en base a cuatro fases. La primera es identificar cómo saber cuándo el animal está sufriendo ansiedad, estrés o miedo, que al fin y al cabo es lo mismo. Es fácil cuando suenan petardos, porque en un estampido grande, en un petardo gordo, el animal va a reaccionar de dos maneras. O se queda muy quieto con sus orejas agazapadas, o sale corriendo muy rápido. Pero cuando ese sonido se mantiene durante el tiempo, o el estímulo de estrés se mantiene durante el tiempo, es más difícil de identificar. Podéis ver que el animal se acicale más de la cuenta, que quiera estar escondido prácticamente todo el día, que se muestre incluso agresivo, o que coma y beba compulsivamente. Cualquier cambio de comportamiento normal del animal es un signo que está denotando estrés, ansiedad o miedo. Punto 2. ¿Qué medidas puedes hacer tú en el momento directamente para que el animal se sienta más confortable? Primero, intenta evitar esas zonas de ruido y ese estrés al que el animal esté sometido. Pero si es un animal que está acostumbrado y calma con que vosotros lo cojáis, simplemente es que lo toméis y que lo calméis con vuestro cuerpo. Y un truquito que siempre explico, poniendo nuestra mano, tapando oídos y tapando ojos. Esto hace que el animal se encuentre arropado, se encuentre protegido y se calme. Tercero, nunca le grites. Siempre hay que intentar tratar esta situación de la manera más calmada posible. El animal lo único que quiere es estar tranquilo y estar en un sitio con la mayor calma, sin personas e incluso podéis utilizar la penumbra para que ellos se encuentren más cómodos. Les va a gustar refugiarse. Vamos a proveer refugios, como los que estáis viendo. Vamos a proveerles de lugares donde se pueda refugiar. Podremos poner más heno y estos túneles donde a los animales les gusta refugiarse cada vez que se sienten amenazados. Esto va a ir muy bien. Estas medidas, junto con la calma, junto con un lugar que esté relajado, van a hacer que el animal baje sus niveles de estrés, se encuentre más calmado y aumente mucho por ello su confort físico. Y cuatro, si estos ruidos se van a mantener durante mucho tiempo o podemos hacer poca cosa para combatirlos, lo que tenemos que hacer ya son medidas más radicales. Nos podemos plantear incluso sacar al animal de nuestra casa y llevarlo a otro lugar más tranquilo y métodos que eliminen el estrés de los animales. Los palos son muy buena idea para los conejos porque los van a roer, los van a cambiar de sitio y descargan su estrés con ellos. Es una buena medida para la jaula. Pero también juguetes con cuerdas, como el que estáis viendo encima de mi mesa, o incluso el uso de alimentos que a ellos les gusten, snacks que podamos premiar para, ya que tienen ese estímulo malo, intentar reconvertirlo hacia estímulos positivos. Este vídeo es el primero de una serie de cuatro vídeos sobre el lenguaje de los conejos. Y lo primero que choca es el lenguaje de los conejos, pero si los conejos no hablan. Sí, evidentemente no hablan. Los conejos son muy silenciosos y lo han heredado de sus congéneres del campo porque son animales presa fundamentalmente. Entonces les interesa hacer muy poquito ruido para pasar lo más desapercibidos posible. Pero los conejos tienen un lenguaje, que es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el lenguaje de sus actitudes. Y ese es muy importante y es el que yo quiero que vosotros aprendáis porque gracias a ese lenguaje podéis saber qué le está pasando o qué nos quiere transmitir el conejo. Y la primera de las cosas de las que os voy a hablar es de cuando el conejo está muy quieto, está en su refugio. Todos en la jaula debéis tener una especie de madriguera como esta que os he puesto yo aquí, donde veis que los conejitos entran y pasan bastante tiempo. Pues bien, los conejos en su madriguera entran, salen, se mueven bastante, pero cuando pasan mucho tiempo dentro de la madriguera, ojo, ahí está pasando algo. Porque si bien pueden estar reposando buena parte del día, pero si el conejo no se mueve de su madriguera en todo el día, está mucho menos activo de lo normal, ahí pasa algo. Entonces, igual que los conejos en la naturaleza cuando se quedan dentro de la madriguera y se quedan refugiados todo el tiempo es porque les está pasando algo grave. El segundo de nuestros sonidos, os he dicho que los conejos no hacen ruidos, no hacen ruidos, no vocalizan. Y es normal, fisiológicamente en condiciones normales no tienen que emitir ningún sonido, pasan completamente desapercibidos. Pero si alguno habéis tenido conejos alguna vez, vais a oír que de repente pueden hacer en algún momento un sonido muy agudo que es un quejido, un chillido. Mucho cuidado, y ahí corriendo al veterinario, porque eso significa que el animal o tiene dolor o le está ocurriendo algo que es bastante grave. Fundamentalmente por dolor y también ocurren a veces cuando se dan sustos grandísimos. Y cuando el animal hace ese sonido es algo muy grave porque para que un animal, un conejito, llegue a chillar de esa manera, lo que le está ocurriendo es algún proceso grave o muy doloroso. Pues ahora vamos a arrancar con unos cuantos sonidos que significan que tu conejo está asustado o enfadado. Enfadado, vamos a poner, en general. La primera de las acciones que hace, seguro que si habéis tenido un conejo ya lo sabéis, que de vez en cuando el conejo empieza a hacer con sus patas de atrás unos zapatillazos que suelen hacer cuando están postrados y con sus patas de atrás empiezan a hacer golpes fuertes que se llegan a oír en el sueño e incluso llegan a retumbar un poco en el suelo de la jaula en el suelo de casa. Bueno, esto significa que está enfadado, que está mosqueado, que algo ha pasado que no se encuentra él a gusto. Y además este sonido es bastante común. También es bastante típico de los machos que se ponen en celo y le dicen a otros que ese es su territorio. También, cuando quiere que le dejemos en paz, es muy típico que los conejos nos encanta cogerlos, nos encanta sobetearlos, pero hay veces que al animal no le apetece. En ocasiones también pegan un sacudido fuerte de la cabeza y esto es como un aviso de que no quiere que le cojamos. Cuando le vamos a tocar y el conejito pues eso, pega sacudidas como si es parecido como cuando se sacude un perro a las orejas o cuando les pica la cabeza, pero sin necesidad de esto, simplemente el animal mueve, voltea de un lado a otro rápido la cabeza. Pues ahí es mejor no tocarle porque el animal no quiere. Incluso, si podemos llegar a insistir a cogerle, en ocasiones los conejos también pueden bufar, que seguro que a los gatos los habéis oído, pues los conejos igual pueden llegar a hacer un que de hecho cuanta más intensidad tiene ese bufido, significa que más nos están avisando de que no sigas por ahí que no le gusta. De hecho, incluso si seguimos más, al final conseguirás que el conejo te dé un zarpazo o te dé un mordisco. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.